Un balance realmente muy positivo y contento con todo lo que ha sucedido aquí en el Tarafato durante estos 10 días de festival de distintos artistas y bueno, realmente muy contentos y satisfechos con la gran cantidad de gente que visitó la Villa, ¿no? ¿Se pudo realizar de alguna manera algún balance, algún análisis de, bueno, en principio los puntos que se hicieron bien este año y también los aspectos a mejorar, seguramente ya pensando en la próxima edición? Sí, realmente todavía estamos como analizando todo lo que ha pasado, nosotros estuvimos 10 días realmente todos abocados a que el evento salga bien, a que salga prolijo, que la gente disfrute y bueno, hubieron realmente las cosas muy positivas y pues hay algunos detalles que hacen al momento, ¿no? Como no esperar tanta cantidad de gente por la noche de Romeo Santo, que realmente Calafate se dio lleno, prácticamente totalmente lleno, cuando nosotros por ahí pensamos que si bien iba a haber una gran convocatoria, pero no a este nivel, ¿no? Creo que hasta superó la cantidad de público que nosotros pensábamos, aquí en la Villa, uno salía del festival a las 2 de la mañana a 3 y veía colas y colas en los distintos comercios de Calafate, las estaciones de servicio no daban abasto, o sea, era realmente algo impresionante durante todas las noches, ¿no? Ayer creo que fue por ahí la más, con la más cantidad de gente, pero durante todas las noches fue un gran marco de público y no solamente aquí de la provincia, sino a nivel patagónico, mucha gente de Chile, yo creo que fue algo increíble para todos, ¿no? A esto hay que sumarle, lógicamente, lo que también dejó, ¿no?, haber podido contar con este anfiteatro de características realmente magníficas para lo que es nuestra región patagónica. Sí, sí, el anfiteatro creo que es algo que, bueno, que nos queda a nosotros, ya no sucede más lo que sucedía todos los años, que pasaba la fiesta y volvía a quedar el descampado ese ahí en el predio de lo que lo llamamos el predio de Gendarmería, sino que hoy está puesta, está firmada las bases ahí y es algo que nos queda a nosotros para poder seguir trabajando y creo que es algo impresionante. De hecho, lo hablamos con los distintos artistas que nos visitaban, que ellos realmente quedaban impresionados de esta obra y demás. Algunos nos han llegado a decir que en el país no hay un anfiteatro de esta calidad y de esta magnitud como el que tenemos nosotros, ¿no? Carlos, bueno, esto también hay que sumarle para la gente que no lo pudo conocer, que cuentan además con un espacio natural aledaño a este anfiteatro que realmente tiene muy buenas características y también esto va a estar vigente todo el año, permanente para poder visitarlo y conocerlo. Sí, 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 es un lugar hermoso, un paseo realmente muy bien proyectado, con distintas sendas, con una cacada artificial, con baños, no, no, realmente es algo impresionante. También charlamos con distintas comisiones e instituciones que han podido trabajar para juntar dinero para sus distintas cuestiones y nos veíamos trabajar ahí en los puestos que se armaron exclusivamente para ello, que realmente las comodidades que tienen, tienen piletas, tienen parrillas, tienen planchas, están bajo techo, o sea, es algo realmente muy bien pensado para todos, ¿no? Seguramente ya decíamos, ¿no? Se piensa en la próxima edición, se empiezan a conocer algunas ideas o aportarlas de alguna manera para poder concretarlas en el futuro, ¿cómo se avisa ahora esto? Sí, 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 nosotros constantemente estamos trabajando con esta fiesta, de hecho ya se empieza a trabajar con un corte mal contrato de artista, evaluar a ver qué artistas se traen, pero bueno, eso va también en la marcha, ¿no? Porque en un año suceden muchas cosas, por ahí artistas que hoy no están tan arriba y de golpe están arriba y bueno, uno trata de traerlos, ¿no? O sea, tenemos, se mira mucho ese aspecto, ¿no? ¿En qué nivel está el artista para justamente generar lo que pasó en Calafate?